¡Suscríbete al canal! Están buggeados los mitológicos, cuando yo me subo y me desmonto, se me buggea en la tierra y me va el personaje para abajo, cualquiera de todos, de vez en cuando, cuando me subo, me desmonto y como que se me buggea para abajo y como que anda mal, ¿no? Bueno, lo que quería capturar hoy es el... porque estuve dando vueltas buscando mitológicos justamente y encontré el novio para Roberta, gente. Encontré el novio, sí. Nivel 120. Es un muy buen nivel. El problema es el que está en medio de la nada, ¿no? Bueno, el problema es que justamente por eso no sabría cómo tomearlo, pero tenemos a nuestro querido Quatzel, que también fue uno de los capítulos anteriores que lo tomeamos, que estaba por acá en la nieve. Estaba, ¿eh? Había varios de nivel 16, 80 y algo era también. Y... ¡Ah! ¿Lo pudieron ver, gente? Puse un mod nuevo, gente, que te da la vida y el torpor abajo, ¿eh? Está bastante bueno, me gusta ese mod. Más que nada por el tema de que, bueno, te dice eso. Creo que es ese, gente, ¿eh? El problema es que justamente está lleno de carnívoros, ¿eh? A ver. ¿Cómo está esto? A ver. ¡Eh! 120 megapíticos. ¡Uf! Es una auténtica bestia. El problema, gente, es que justamente no está solo, ¿eh? Y vamos a tener que... Que matar a todos los bichos que estén alrededor. Si no, no va a funcionar. Ahí vamos, matamos a este. Bien, 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 bien. Matamos a todos estos. Bien. Eh, cuando... Pego... Ahí está. Está con el carno este, alfa. Hay que matar al carno alfa, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Vámonos. Ok. Ok, se armó, ¿eh? Ahí vamos. Creo que de acá... ¿Ven lo que puedo hacer esto yo, eh? ¡Uf! Esto está buenísimo. A ver. Hola, vení, vení. Campeón, vení. ¿Le pegué? Le pegué, eh. Bien, 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 bien. A ver. Uf, no veo nada, eh. Eh... ¿Venís o no? Creo que está ahí. No, no le pegué. No, está allá, mirá. Encima blanco, eh. Guarda, gente, que está guapísimo, eh. Eh, la cosa va a ser dormirlo, eh. A ver. ¿Ve cómo se le ve el torpor abajo? De la vida. Uh, ahí, quédate, quédate ahí, compañero, quédate ahí, compañero, que estás espectacular. Nivel 120, macho, ¿ven? Está buena la barrita de esa vida, eh. Está muy bien, eh. Uh, le pegué a mí, amigo. Lo que sí me parece que no tengo suficiente dardos. Eso va a ser un pequeño problema. Y si más si le erro, ¿no? Vamos mucho más que la mitad, gente, eh. Vamos mucho más que la mitad. Esperemos que... No, tranquilo, tranquilo. Esperemos que no... No se empiece a correr rápido. Entonces ya va a empezar a correr dentro de cualquier momento. No te puedo poner en la cabeza. Adentro corre, gente, eh. Adentro a correr, no sé si me va... Uh, me tiré. Me caí. Bueno, listo, listo. No sé si me sigue a mí todavía. Vamos. Esto me está pegando. Me cago en todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que se va. Tranquilo, tranquilo, gente. Estoy nervioso, pero... Por eso si ven que me callo es porque estoy nervioso. Oh, no le pegué, no le pegué, eh. Acá puede ver cualquier animal, eh. A ver. Espero pegarle, macho. Pégale que se te va. Uh. Me pegó, se mete con el pisotón, eh. No, no me pegó, eh. No me pegó, bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, campeón, tranquilo. Vale, que tengo una... Una chica para vos. Tengo una chica para vos. Vení. Vení que tengo una chica para vos. Eh, tranquilo. No hace mierda cuando me pasa por encima de mí, ¿no? ¿Cómo no le voy a pegar? Uy, se me... Me la quedó feo, eh. Pensé que se me cagaba la partida. Y va, Dani. Qué perro que soy, la concha, la hermana. No tardes. Ahí vamos, bien, 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 bien. Bien, 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 tranquilo, tranquilo. Estoy hambriento, dices. Dale, listo, listo, listo. Vamos. En serio, dale. Tan perro pose, eh. Vení, va acá, campeón. Bien, 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 bien. Dormiste, concha, tu hermana. Eh, como doble ese. Ay. No, que te quiero presentar una chica. Uh, ahí viene el puto de adón de mierda. Mira cómo no duerme el toque este, boludo. A vos te quiero dormir, campeón. Vení. Vení, campeón, vení. Uf, acá hay otro rayedón. Ahí vamos. Se duerme, se duerme, se duerme. Ay, qué hijo de puta. Otro más. Ahí está ese nivel alto, eh. Joder, ¿cuánto hay acá ahora? No le pegué, eh. Me pueden dejar de joder. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde fue el mono? Ayota, ayota, ayota. Uf, ahí en la manada del lobo ahí también. Eh, qué hijo de puta. Todos los bichos van a ver ahora, eh. Todos los bichos van a ver ahora acá. Sigan peleando, sigan peleando contra ese. Yo me ocupo de este. Dormiste. Dormiste, madre, macho. Dormiste, dormiste. Qué hijo de puta. No me quedan muchos dardos, eh. Vamos. Ahí se durmió. Ahí se durmió. La cosa es que estoy entre mí y todos los bichos, eh. Se van a pegar a los bichos. Me cago en todo. Bueno, soy bastante fuerte, eh. Soy bastante fuerte. Bien, 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 bien. Siento que no le peguen a mi... El mono. Va todo bien, eh. Hay un carno 112 alfa. Me cago en todo. Pica. Uy, tengo a pica nomás. Traje a Yang, eh. Traje a Yang para defenderlo. ¿Dónde está? Allá está. Allá está. Mega pílico 120. Bien, bien. Mierda, acá hay una de bicho. 113 alfa ese, eh. Fuera de juego. Hay bastante nivel, eh. Vamos, vamos. Vamos. Bien, bien. 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 Ok. ¿Dónde está nuestro nuevo Dino? No lo veo ahora, eh. Ahí está, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Bien, bien, bien. Sale 12. Vamos a matar a este. También. A ver. Dinte sale 36. Hay que matar a todos, gente, eh. Ok, eh. Ya estamos todos bien. Estamos todos sin carnívoros. Bien. Vamos a empezar a construir un poco. Un poco de esto. A ver. Vamos, vamos. Dale, vamos. Ok, gente, eh. Ahí le puse los pinchitos. Tengo que ponerle la carne ahora. Tengo un segundo que aquí hay unos par de lobos. No quiero que me agarren de sorpresa por la espalda, eh. Ahí vamos, bien. Tenía que trabajar algunos lobos también, eh. Estaría bueno también algunos lobitos. Tengo ahí unos pares, pero el estaría bueno tiene una buena manada grande, ¿no? A ver. Ok, eh. Ahí hay un tericino que también lo voy a dar por las dudas. Por las dudas, ¿no? Se ve muy apagado todo, pero bueno. No pasa nada. El torpor va muy bien, porque no parece que no se le baja muy rápido el torpor. Así que vamos a estar bastante bien. Así que le voy a poner un... Se está tomando con comida de la poronga. No tengo comida. Bueno, eh. Vamos a ponerle la comidita buena, dale, compañero. Acá tienen comidita buena. No comas esta porquería, vos. Bueno, y vuelvo a estar comiendo Prime. No es que estaba comiendo muy feo, eh. Y ahora solamente nos queda esperar. Yo supongo que... Se tamera antes de que se despierte. Sí, efectivamente. Así que lo único que nos queda es esperar, eh. 96% de gente, eh. En cualquier momento se despierta nuestro querido amigo. Tengo una novisita para vos, compañero. Dale, dale. Que tengo una novisita para vos. Voy a mandar a esta casa ya que estamos. Ahí vamos, casita, vos. Espero que no me... No me entorpezca nadie, ¿no? Vamos, dale. Un bocadito, compañero. Uno nomás. Apurate. Ahí vamos, gente. Vamos bien. Le voy a poner Alberto, eh. Ahí vamos. Alberto le pongo, gente, eh. Voy a ver si puedo juntar. El problema de estos bichos es que hacen mucho menos daño que los dinos... Que los míticos, digamos, ¿no? Son mucho menos daño. Pero creo que eso... El... El... ¿Cómo se llama? El Indominus Rex es mucho más poderoso que los míticos. Así que cuando tenga un Indominus voy a andar sin problemas. Pero bueno. Vámonos. Tengo que venir a buscar mi... Mi Quetzal, eh. Que no son de lo que. Bien. Estamos en casita. Compañero, quédate ahí en un cachito. Yo voy a buscar a nuestro amigo Quetzal. Porque debe estar solo por ahí. Quédate ahí. Eh... Vamos a buscarlo con el... Con este, ¿no? Con este, Fyndinos, Quetzal. ¿A dónde está? Para allá está ahí, eh. Vámonos. Me tienen que marcar algún rayo, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bien, 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 bien. Compañero, ¿dónde estás? Ahí estamos. Espectacular, gente. Nos ponemos acá arriba. Yo creo que si pongo así. Va a secar el... Nos va a llevar todo, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Eh, estoy todo bugeado. Ok. Esperen que voy a hacer la montura del... Del este. A ver, uno. Bien. Mientras se hace... Voy a tratar de sacar a esto porque está todo bugeado acá. A ver. Vení, compañero, vos. A ver quién me va acá. No pueden venir, eh. Bien. Monturita. Y nos subimos arriba bien. Ahí vamos, eh. Roberta y Alberto, eh. Bien, 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 bien. Y este lo puedo mostrar, a ver. ¿Me deja salir o no? Ahí vamos, ahora sí. Vamos a ver si acá arriba. Ahí vamos. Muy bien, gente. Tenemos a Alberto, eh. Eso es nombre que le mando yo, ¿no? Bueno, tenemos a Roberta y a Alberto y para criarlo, tenemos para criarlo, eh. Pero ¿por qué dice listo para parearse en siete días? La verdad no lo entiendo yo, gente. Voy a tener que esperar para poder parearlos y ver si sale alguna cría buena. Si se puede criar, mejor dicho, ¿no? Porque no sé si se puede criar esto. Y como ya les dije, estos son mucho más débiles que los otros. Pero tengo el incentivo de que van a ser más fuertes que Roberta esta, eh. Esperemos que sí. Pero ya tenemos la pareja para ir a por el jefe, los jefes, gente, eh. Ve que sube menos vida. Ve que tiene 75.000 de vida nomás. Y ahora tengo que subir de daño. ¿Velocidad cuando tiene el otro? 120. Ok. Ok, gente. Encontré un tapejara 112, eh. Ya hace rato que no consigo... No domestico tapejara. ¿Por qué? Porque son cagones y se van a la mierda, eh. Ahí lo tengo buggeado yo. Lo que voy a hacer es... Traer a mi quadsall, eh. A ver. Bien. Traje unos... Traje unos... ¿Cómo se llama? Boleadoras. Esto. ¿Ven dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las dejé por acá. Traje una par de boleadoras. Y... Las dejé por acá. ¿Dónde está? Uno... Lo marqué, pero no lo veo, eh. A buscarla de vuelta, gente. No era bueno el color, pero era 112, eh. Y eso es bueno. Acá está, eh. 112. Por allá. Ok. Está en medio del bosque. Eso no me gusta nada. Hay que tratar de... Eh... Expandarla para allá. Ahí la espanté. Y la espanté se va a la mierda. Lo vi, lo vi. ¿Lo ven, gente? La cosa es que... Tengo que hacer que cuando caiga... Hay que esperar que baje. Moshop 112. Guarda, eh. Aquí para allá, eh. Hay que seguirla. Ahí creo que como... Como que se... Como que se... Ahí como que se bajó, ¿no? Lo que voy a hacer es poner esto. Voy a agacharme un poquito. Tengo la armadura esta de invisibilidad casi. A ver, ahí. No, no lo agarré, gente. Ahí vamos. No. Ahí lo agarré. Ahí lo agarré, gente. Cuatro, cuatro. Listo, listo. Dormido. Dormido. Uh. Uh. Gente, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Bastante bien, bastante bien. Carnívoro cerca. Por ahora no veo ninguno. Hembra 112. Guarda, eh. Ponemos la carnecita. Bien, bien, bien. Voy a... Voy a poner pinches alrededor. Me hizo cagar el mono. Ah, el mono que yo había guardado, gente. ¿Se acuerdan? Que lo había puesto arriba. Se despauneó, parece. O sea que se salió de la... De la... De la... De la... De la jaula que yo había puesto. Uf. Me quedé bugeado. Bien. A ver, gancho, gancho. Ahí vamos, listo. Y... Lo ponemos acá. Lo ponemos aquí. Que no entre ningún bicho. A romper las bolas. ¿Dónde está? Porque está re lejos. Ahí vamos, eh. Ahí vamos. Llenamos de pinche acá. Y esperamos que se tamere este, eh. No creo que se despierta antes de que se tamere, eh. Espero. Espero que no. Vamos a esperar. Bueno, bueno, gente. Le queda... Está al 92%. Estoy medio del bosque. Lloviendo. Me comí una carne esta para que pueda ver un poquito en la oscuridad. Porque literalmente no sabía nada. Ahora se ve al menos algo, ¿no? Dale, amigo. Despertate que me quiero ir yo. Me quiero ir. Me quiero ir, compañero. Y si te apuras, mejor. Así nos vamos los dos juntos, eh. Estaría bueno. La verdad. Vamos, compañero. Vamos. Arriba. Vamos. Ahí vamos, ¿ven? Bien. Bien, bien, gente. 166 quedó bastante bien. La mandamos a casa. Vamos. A casita. Ya voy para ahí, eh. Ya voy para ahí. Y levantamos todo esto, eh. A ver, vamos a levantar todo esto. Que no veo nada igual, eh. No veo una mierda. A ver. Esto. Esto, esto, todo esto. A ver. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Todo, 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 todo. Y todo. Bien. Bien, espectacular. Ahora sí vamos a casita junto con nuestro querido tapejara. A ver. 7, casa. Ahí vamos. Estamos en casita, gente. Acá también está lloviendo. Eh. Soltá, eh. Bajamos. Y acá está nuestro querido tapejara, eh. Guarda, eh. ¿Qué pasó? Nada. Bueno. Vamos a buscar a ver, a ver. Montura del tapejara. No sé si lo tengo que hacer yo o qué miedo. Tapejara. Oh. La puedo hacer en la montura acá en el smithy. Y ya la puedo hacer, gente, eh. Ufa, ufa. Ha estado bastante bien. Vamos rápido. Que quiero montarme el tapejara. No, hay que esperar que se haga el día igual también, gente, eh. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Bien, bien, bien. Estos son bastante aliscos. Te ven, se van a la mierda. José yo le decía que tienen que usar esta ropa de camuflaje. Y las boleadoras, ¿no? Lo que tiene bueno este es que cuando vuelan pueden ir para atrás, ¿ven? Para adelante y para atrás, ¿ven? Qué guapo, ¿eh? Aparte se puede afirmar en las paredes. ¿Ven? Bueno, ahora no se ve nada. Ahora no se ve nada porque está de noche. Vamos para que se haga de día y ya venimos. Bueno, gente, se está haciendo de día. Vamos a probarla este, ¿ven? Como pueden ver. Bueno, se está haciendo a pelito, se está haciendo de día, hijo de puta. Yo puedo volar para adelante. Puedo volar para atrás. Qué guapo, ¿no? Puedo... A ver, ¿puedo subirme acá? Miren, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Miren, miren. Me puedo ver que me puedo entreparar en las paredes, por ejemplo. No me puedo mover cuando estoy entreparo en las paredes, pero me puedo entrepar. Me puedo entrepar. ¿Se me entiende? O sea que me puedo firmar en cualquier lado, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decir? A ver, miren. ¡Wow! Vamos a irte a firmar. En vez de firmarte en el piso, te voy a firmar acá en las paredes, ¿ven? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al bicho este? Ahí, ¿ven? Y tal, te voy a firmar en la paredes, ¿eh? Aparte, cuando yo te voy a firmar en la paredes, puedes sacar las armas, ¿eh? Por ejemplo, ¿ves? Yo saco el rifle. No tiene mucho rango, ¿ven? Pero tiene rango, ¿ven? Algo tiene. Para arriba y para el costado, ¿ven? Más que nada. Está bastante bueno. Está bueno. Esta pescara está bueno. La verdad es... Está bueno cuando hace la montura esta de tech. Que no sé si tengo para desbloquearla. Yo me parece que sí. Estaría bueno para hacerla, ¿eh? No, todavía no la tengo desbloqueada, gente, ¿eh? Ya supongo que ya la desbloquearemos. Pero la vamos a desbloquear seguro y la podremos tener en cualquier momento. Así que, bueno, gente, lo vamos a ir dejando por acá. Acá tenemos al esposo de Roberta, Alberto. ¿Qué onda, Alberto? Tenemos a Roberta acá y a Alberto. Tengo que esperar este tema de los días. No sé por qué tanto tiempo me pide que espéreme. Yo supongo que es porque lo metí en la... En la crío... En los criogénicos de esto, ¿viste? Espero que sea por eso. No sé si no, no sé por qué. Y tenemos esta pescara, gente. Así que está bastante, bastante bien, ¿eh? Vamos creciendo la familia, ¿no? Somos... Cada vez somos más, ¿eh? Somos muchos ahora, ¿eh? Somos muchos, muchitos. Acá lo vamos a ir dejando acá en el solcito porque si no, no veo nada, ¿eh? Tenemos el casquito a la vista. Vamos a acercarnoslo para que veamos ahí la terrible melena que tenemos nosotros. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, denle un me gusta. Si no está suscrito, suscríbanse. Y nos estaremos viendo en la próxima. cualquier cosa me dejan en los comentarios alguna opinión que tengan sobre la serie. Y nos estaremos viendo. Capaz que en la próxima vayamos por los Megapitecus, ¿eh? Vamos a ir con los Megapitecus a por los Megapitecus. No sé cómo irá eso, pero bueno, ya veremos. Espero que les haya gustado, gente. Y hasta luego. Chau.